¡Suscríbete al canal! Mejor preparación porque el marco va a estar esplendoroso, quizás un poquito de calor, hay que hidratarse muy bien un día antes y bueno pues no me resta más que disfrutar el recorrido que es hermoso, pasamos por los sembradillos de flores, la vista a los hermosos volcanes, entrar al maravilloso centro vacacional de Metepec y bueno con todo el apoyo de la gente que siempre sale a apoyar a los corredores. Este fue, casi es idéntica a la primera carrera de la Secretaría, mostrando lo que es Atlixco.